Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipú Canta, esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto, donde es el escenario de los maipuenses, como bien lo dice el nombre de este Maipú Canta, es el escenario que tenemos todos los artistas, tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores de nuestra localidad. Ya estamos en la programación, cerrando las noches, donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros, distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas de reggae, de rock, de cumbia, de folclore, y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar, que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura a inscribirse o si requieren más información. También invitamos a los artesanos de Maipú y a algunos de la zona que quieran acercarse, porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales. Así que bueno, la intención es invitarlos, está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipú que se quieran acercar. Es 12, 13 y 14 de enero este Maipú Canta, en el Paseo Francisco Madero. Como ya es costumbre, lo que es el servicio de cantina, la gastronomía, va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento, las cinco sociedades de fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio, como decíamos, gastronómico a toda la gente que nos acompaña. Así que bueno, invitarlos nuevamente para este Maipú Canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos. Así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero. Obviamente estamos acá en el Paseo Madero. Este es un proyecto que venimos trabajando. Vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines. Este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio. Esto se va a utilizar también para todo lo que es la fiesta del carnaval, de la amistad. Así que bueno, estamos proyectando todo para que rápidamente se pueda llevar a cabo y si Dios quiere, en febrero, toda la comunidad de Maipú pueda tener su corsódromo de alguna manera, como se le va a llamar. Así que vamos a estar seguramente inaugurando en los últimos días de enero. La idea era que cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de poder hacer esta calle, bien, el problema que el ferrocarril, que son los dueños de los terrenos, no nos habilitaba. Entonces un vecino me planteó que sería bueno poder hacer un playón para que lo podamos utilizar cuando esté la fiesta, utilicemos esto como playón y después cuando no tengamos la fiesta se puede utilizar para usos múltiples como poder ferias, poder caminar, poder hacer todo. Y obviamente que teníamos que rever todo lo que era la cuestión de la vereda que estaba muy desmejorada, entonces decidimos hacer ya este playón para que quede para usos múltiples. Estamos trabajando en lo que es la limpieza del terreno en el ancho de 10 metros por 300 de largo. Este va a ser un playón de usos múltiples que está incorporado a lo que es todo el predio del Paseo Madero para diversas actividades. Hoy en la etapa inicial estamos en la remoción de la vereda y en el nivelado del suelo en los 10 metros porque hay que hacer un alteo para luego nivelar y dejar todo preparado para lo que va a ser el hormigón. Es una obra realizada en conjunto con obras públicas, con servicios públicos, con gente del área de Vial que está a cargo del servicio y gente del hormigón también a cargo del servicio y con los arquitectos Jorge Martínez y Agustín Hacha trabajando acumuladamente para el tema de lo que es nivelación, toma de niveles, desagües y agradecer por la confianza del Intendente en nuestras áreas para lograr todas estas obras que se vienen haciendo y también el profundo agradecimiento a los empleados municipales porque la verdad que es una pata necesaria, imprescindible en todo lo que se viene haciendo en obra. No solamente esto lo que estamos viendo hoy que es el paseo, estamos terminando lo que es el playón de Portimbo en Plaza Quintana que es una obra que es muy anhelada por deporte o sea donde realmente va a quedar un playón de funciones deportivas para la integración de la gente y de los chicos de varios barrios como decía el secretario Laportilla y bueno, seguir trabajando y apostando a que esto el Intendente tiene toda la confianza de la Secretaría y del equipo para lograr toda su gestión y todo lo que viene gestionando en tanto a nivel nación, provincia y municipio. Analizando estos días, estos primeros días del año en donde tenemos la continuidad de las obras se incorporó la gente del operativo Sol con la cual estamos trabajando por suerte no hemos tenido grandes problemas desde el punto de vista de accidentes viales esto es algo que nos alimenta mucho porque es una responsabilidad el hecho de que pueda concurrir un médico, una enfermera y un chofer con una ambulancia de alta complejidad a la ruta genera para nosotros una cierta tranquilidad en el sentido de que hay una pronta atención y eso sin duda es un beneficio para aquel que lamentablemente sufre un accidente y puede ser atendido de forma inmediata tienen su posta, como algunos habrán visto en la autovía al lado del peaje Bueno, con respecto al hospital concretamente seguimos con muchas inquietudes con muchos desarrollos desde el punto de vista tanto operativos para mejorar la asistencia la atención y también continuamos con la refacción y las obras Con respecto al operativo quiero hacer un comentario que es con respecto a PAMI PAMI de alguna manera estaba en un lugar que no tenía vínculo con el sistema de salud con el sistema sanitario El vínculo que tiene que tener PAMI con el sistema sanitario es de acuerdo al convenio que tiene y el convenio que tiene es con el hospital tanto desde el primer nivel de atención hasta el resto, el segundo nivel por supuesto lo que es cirugías y especialistas El tema de tenerlo en el hospital genera de que el paciente puede ser atendido y puede gestionar su receta dentro del mismo hospital e incluso en forma inmediata no tiene que trasladarse, llevar los médicos en su mayoría del sistema están atendiendo casi todos los días acá por lo tanto que cuando se indica una medicación o se cambia una medicación para un paciente es importante que el médico se encuentre dentro del hospital y que quien le provee la receta esté dentro del mismo edificio O sea que sería un beneficio mucho más dinámico Es dinámico, está mejor supervisado dentro de lo que es la dinámica porque genera que el paciente incluso tenga mayor seguridad de que viene al hospital se hace atender y gestiona su receta Hay una zona del lado de vacunación en donde se se asignó justamente para que tengan su escritorio un espacio para que puedan sentarse con un acceso independiente de lo que es del hospital no tienen que ingresar por el hospital pueden ingresar por fuera y consideramos que si bien todo cambio a veces genera cierta incertidumbre para nosotros es una una cosa primero en principio probablemente sea temporaria porque en realidad la oficina de PAMI tiene que ser con características más de oficina pero la idea es que eso funcione dentro del hospital para que el paciente tenga todos los servicios de PAMI tanto desde la atención médica como hasta que salga con la receta correspondiente el hospital es tan dinámico tanto en su apertura porque no descansa un segundo los 365 días que necesita permanente atención desde el punto de vista edilicio y de estructura siempre hay cosas para hacer siempre hay cosas que se deterioran y siempre hay espacios para pensando en una mejor prestación para la gente dentro de los proyectos está la construcción de consultorios y otro de los proyectos que está dentro de lo programado es hacer un room o sea un área de emergencias que sea independiente del ingreso de los pacientes sanos o sea que el paciente con una emergencia o con una urgencia médica tenga un acceso más directo incluso sea en la zona de Tucumán todo ese desarrollo eso lo tienen en estudio tanto el intendente que lo tienen muy en claro y que junto con obras públicas arquitectos y demás en realidad los profesionales lo que más nos ocupa es poder cubrir los cargos de urgencia estamos en un periodo del año en donde hay mucha gente que se toma vacaciones que piden sus vacaciones entonces no es fácil los reemplazos como no fue fácil las fiestas cubrir las guardias de las fiestas no es fácil todos quieren pasar la fiesta con su familia y bueno y no es posible uno que tiene muchos años en esto ha pasado varias fiestas en clínicas o en hospitales acompañado de sus compañeros pero no es fácil organizar esto como no es fácil el tema del verano por supuesto que siempre recibimos ofertas de algún profesional para incorporar pero bueno la idea es que primero la guardia la emergencia sea bien asistida y consideramos que hay una dotación interesante porque tenemos muchas especialidades tenemos clínica médica diabetología reumatología neumonología neurología bueno y también tienen equipamiento y estamos vamos incorporando equipamiento acorde a las necesidades de de un hospital personal como es estamos tratando de que los pacientes ganen y puedan atenderse en el hospital de su pueblo donde viven y poder solucionarle la mayoría de las patologías por supuesto que tenemos en claro que no vamos a poder tener todo lo que tiene un hospital como el regional de Mar del Plata porque es imposible desde el punto de vista del presupuesto y tampoco a veces justifica tener todo eso desde el punto de vista operativo porque todos quisiéramos tener todo pero tenemos que ser razonables en que hay cosas que son escasas y realmente no justifican la inversión y tampoco las puede hacer la mayoría de los municipios no están en condiciones de hacer inversiones que no sean acorde a su situación no solo económica sino de trabajo hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro